Señores jueces, nunca más. ¡Silencio en la sala! ¡Silencio! ¡Silencio en la sala! ¡Silencio en la sala! De pedir la libertad de Oliveira Y a la vez de ir al Ministerio de Trabajo A exigir el reconocimiento de Citraic Sindicato Democrático de los Trabajadores de la Construcción ¡Silencio en la sala! No hay olvido, no hay perdón, nunca más No existe una razón No hay olvido, no hay perdón, nunca más Esta jornada de hoy es a los efectos de ir a derechos humanos Para pedir por la libertad de Oliveira Porque una patota de la UOCRA le hizo armar Junto con la policía de Lomas de Zamora una causa Y por la misma está preso desde hace un año y medio Diferentes situaciones que se dieron en los tribunales y demás Fueron haciendo atrasar este juicio El juicio oral al que está sometido ahora Oliveira En el día de hoy me informaron que la causa pasó al tribunal oral número 8 de Lomas de Zamora Que es el tribunal que va a tener a su cargo el juzgamiento de él En esta semana nosotros nos vamos a presentar a los efectos de pedir Una libertad de Carlos Oliveira Teniendo en cuenta además que él es candidato a diputado en estas elecciones Y a los efectos de que también le permitan hacer las conferencias de prensa A las que tiene derecho como candidato para poder presentarse en las elecciones Martínez, basura, otro de la dictadura Martínez, basura, otro de la dictadura Yo sabía que será el de Martínez Que gustó mi genocida Yo sabía Yo sabía ...